yo le puse un gps a la pasola porque yo sabía si pero de me llevan ten cuidado gracias por hacerme te pavolo claro que tú rafael eres demasiado celoso yo sé que está con ese tipo te estoy diciendo mira yo te voy a decir algo si ella no está en la última vez que tú me pones a mí de payas oye esa mujer no no sale sino conmigo me entiendo claro que se ha manejado pero que es un amante de ella yo ya tú viene rafael por eso no quería yo me temen eso que sonó ningún amante de esa muchacha tú lo que tienes que mira yo te voy a decir algo si tú no confía en tu mujer yo no confía en ella pero que ya están dando con un hombre con tipo que yo ni conozco me entiendes y está bien pero tú esas son cosas de tus preguntas a la mira bien yo la voy a encarar para que ella vea que lo que y por favor no me diga a nadie que no que no es que tú no mira si tú vas a una lo que tú me lo dice desde ahora porque yo no me involucro en eso yo tengo mis hijos yo 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 voy a entrar allá te lo vas a comprar pero por aquí no se entra por aquí no se entra loco te llamas a comprar rojo un momento cuando tú todo el tiempo estás como con una loca un país a mí no me involucran tus disparates porque yo te voy a pagar tu cuarto tu gasolina la gasolina o es que tú siempre tienes como un problema extraño encima mira 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 si van para allá si tú guardas eso porque si tú haces una vaina me van a buscar a mí porque la placa de mi vehículo no voy a decir que ponde su hija si está bien ya pero para que tú trajiste eso yo lo traje por si acaso es que es una confianza que ella está haciendo ¿me entiendes? y donde está para acá mira el GPS no habla para acá tú tienes problemas mi hermano así mismo te pasó con Génesis y ahora otra vez eso lo está haciendo ella desde hace muchísimo tiempo la mano con él entonces yo me fui eso le compré la pasola y en vez de que ella se pone así es que cuando viene a veces eso no están haciendo nada porque esto es un sitio aquí de oye me tupo que de supermercado tú dices tú me das acuerdo también dime yo no tengo 25 años con Felipe y tú me has visto en mi con pero a mí no me meten en tu mierda de verdad porque yo vine también porque es que tú para que tú no digas que yo no vengo pero espérate 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 doblo para allá espérate mira mira esto que te estoy diciendo ok yo sé yo mira no me tiene problemas de verdad que yo no estoy en mi yo ve el que hace que tú estás ¿y tú qué haces aquí? no ¿qué haces tú aquí? con este tipo es mi pasola que yo te compro a ti yo te compro a ti yo te voy a comprar una cosa ahí yo te voy a comprar una cosa ahí yo vine a comprar una cosa me dio la bola aquí es eso lo que pasó por lo que se pasó la tuya no pero que yo le dije que manejara para que eso oye yo tengo tiempo ponerte a ti yo no quería manejar yo no quería manejar yo no quería manejar yo le dije que me manejara para ti pero vete vete pero ella me dijo a mí yo le dije que me manejara que yo no quería manejar eso es una empresa que yo no tengo puesto a ti ya de hace muchísimo tiempo wey ve como tú eres ay pero pero porque tú me estás o sea a ver vete porque tú me estás siendo infiel a mi mira yo no me metí ven abre la puerta ven abre la puerta ven abre la puerta ven abre la puerta ven va a buscar la vaina ven no vas a buscar nada porque tú crees que la serie tú te vas a pie y yo me voy vete 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 a mi está bueno que me pasa por todo vete me lo voy a llevar también vete 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 miren señores miren le puso una pese a ella y miren ahora señor no tiene que entregarme lo hice no lleva lo también no a punto lo voy a llevar también no sé que tengo traiciona también también hoy me la paga este tipo oye bájalo de ahí que me coroció oye bájalo de ahí que me coroció oye bájate ven bájate bájate ven bájate está bien mi esposa y mi amiga señores miren me traicionaron pero está bien oye los tigres está bien ah